La investigación de Americans for Innovation Una investigación de Americans for Innovation sostiene que la angloamericana Pilgrim Society desarrolló el coronavirus en Inglaterra como un arma biológica para sostener su monopolio de la guerra, el comercio y la cultura Su graciosa majestad, la reina de Inglaterra, Doña Isabel II es la patrona de la Pilgrim Society a la que pertenece el Instituto Pilgright un laboratorio ubicado en Surrey, Reino Unido que obtuvo unas 11 patentes de la Oficina de Patentes de Estados Unidos entre las cuales se encuentra la número 10-130-701 relacionada con el coronavirus El Instituto Pilgrim es una organización benéfica avalada por una carta de la reina ¡Qué buena la reina, no! Y está controlado por el Consejo de Investigación Biotecnológica y Biológica del gobierno de Reino Unido que maneja también al Consejo de Investigación de Ciencia e Ingeniería CERC y a la compañía Kinectic ambas con contratos con la Oficina de Patentes de Estados Unidos lo que significa en concreto que la propia Oficina de Patentes de Estados Unidos está bajo el mando de la corona británica y no es más que el canal para el robo ¡Qué raro los piratos saqueando, no! de la tecnología desarrollada en ese país en particular la relacionada con armas, el espacio y las comunicaciones Justamente Francis Boyle, profesor de Derecho Internacional descubrió que la Universidad de Carolina del Norte estuvo involucrada en actividades de guerra biológica que ayudaron a causar el brote de coronavirus en China Además, la Fundación Bill y Melinda Gates aportaron fondos a estas investigaciones prohibidas de la Universidad de Carolina del Norte y esta misma fundación está vinculada a la Pilgrim Society Es esto lo que se llama el Estado Profundo o el gobierno en las sombras Estados Unidos siempre ha estado controlado por el imperio británico el verdadero imperio ¿O qué te pensabas vos, compira loco? La mejor estrategia del demonio es hacerte creer que ya no existe Gracias por ver este video y por compartirlo